¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Como siempre, les saludamos desde Caracas a todo nuestro equipo de apoyo en la redacción, en la publicación, en el procesamiento, en la búsqueda de información para llevarles a todos ustedes la mejor información. Hay un hecho notorio que quiero resaltar en el caso Venezuela, porque siempre me preguntan qué tal, cómo les va a Venezuela, cuándo cae Maduro, cuándo se monta un nuevo presidente, cuándo hay elecciones, cuándo lo sacan por la vía de la fuerza. Son preguntas latentes que están en el seno de los migrantes venezolanos y las personas extranjeras que se preocupan por nuestro país. Coincidieron en un foro en España, en la Universidad Francisco de Vitoria, coincidieron dos personajes históricos en la política latinoamericana y española. Uno de ellos, Álvaro Uribe, y el otro es José María Aznar. Aznar fue presidente del gobierno español entre el 96 al 2004. Y allí Aznar dijo que Maduro no va a salir soplando, no caen los dictadores. Dijo que la intervención en Venezuela es clave de la Fuerza Armada, que Maduro tiene que salir por la vía de la fuerza y que son las Fuerzas Armadas de Venezuela quienes deben dar el paso para deponer definitivamente a Maduro del poder. En esa misma línea también se expuso o explayó el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe dijo que la Fuerza Armada de Venezuela deben remover a Maduro y su régimen que lo han definido como una tiranía y apoyar al presidente constitucional Juan Guaidó. Basó sus argumentos, Uribe, en que Venezuela no hay democracia, en que Maduro debe salir del poder, en la influencia de Cuba, en las decisiones de importancia en Venezuela, en la salida de un, según Uribe, un 8% de la población venezolana, en que el Producto Interno Bruto en los últimos años se redujo al 50% en Venezuela, en que las circunstancias económicas del país está trayendo problemas al exterior, sobre todo a Colombia, que ya ha recibido un millón trescientos mil migrantes, de los cuales le cuesta al Estado colombiano unos 300 millones de dólares anuales, sobre todo en materia de sanidad. Eso lo expuso Uribe durante su presentación y estuvo de acuerdo con el planteamiento de José María Aznar de extirpar a Maduro por la vía de la fuerza, eso sí, a través de las mismas Fuerzas Armadas de Venezuela. No habló de una coalición internacional, no habló que los Estados Unidos intervengan directamente, sino que tiene que ser el mismo pueblo venezolano a través de la Fuerza Armada venezolana. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro, a través de su canciller, Jorge Arreaza, dijo lo siguiente, que ellos iban a interponer una acción judicial contra Donald Trump, contra Estados Unidos, porque, o ante la comunidad internacional, por los crímenes cometidos por Washington contra la población venezolana. El Estado venezolano emprenderá acciones firmes para que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump rinda cuentas ante la comunidad internacional y sus instituciones como consecuencia de los crímenes confesos ejecutados en los meses recientes contra el pueblo de Venezuela, su democracia e instituciones, dijo Arreaza en su red social. Y esto viene a tenor porque recientemente, hace dos días, Estados Unidos publicó un nuevo funcionario, dos nuevos funcionarios venezolanos, sancionados, bloqueados sus cuentas y de todo libre acceso al sistema financiero internacional. Ellos son el exministro de Energía, Mota Domínguez, desde 2015 a 2019, por supuesto lavado de dinero. Y esas acciones tienen que ver con equipos comprados por Mota Domínguez, por la Corporación Eléctrica Nacional, por CorpoElec, cuando él era director, a través de bancos del sur de la Florida, donde recibió comisiones a través de intermediarios. Esa es la información que maneja los Estados Unidos y por eso lo procesó o lo está procesando a Mota Domínguez. Es la misma política que Estados Unidos ha venido diciendo que va a aplicar contra todos los funcionarios que ayuden de manera directa o indirectamente a Maduro a mantenerse en el poder. Y Mota Domínguez, que fuese santeado, fue destituido durante los apagones del mes de marzo, pues el gobierno de Maduro salió a defenderlo porque dijo que Estados Unidos está tratando de ocultar su participación en estos apagones, en esta guerra híbrida contra Venezuela. Por otro lado, la OEA se reunió y le dio un espaldarazo a Juan Guaidó con 20 votos a favor y 7 en contras, reconociendo al representante de Juan Guaidó en su seno. Allí se levantaron los países de Nicaragua, de Uruguay y de México, quienes no estuvieron de acuerdo en sentar en la misma mesa al representante de Juan Guaidó porque ellos tampoco reconocen al gobierno de Guaidó. Ustedes ven que todas estas decisiones de estos gobiernos de América Latina están influenciadas directa o indirectamente por los Estados Unidos bajo presión o bajo amenaza o a cualquier otra índole. y también tiene que ver con la alineación ideológica de cada gobierno. Es muy importante que ustedes lo sepan que los gobiernos se alinean como antes estuvieron alineados con Chávez, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Brasil con Lula, Ecuador con Correa, Argentina con Cristina Kirchner, entre muchos otros. Ahora hay gobiernos de derecha y de extrema derecha que por supuesto no comulgan con el de Maduro que dice ser un gobierno socialista o dice ser la revolución bolivariana. Entonces, cada uno de estos gobiernos se alinean de acuerdo a su perfil ideológico y también de acuerdo a las menciones o presiones que puedan recibir de los Estados Unidos. En ese sentido, Guaidó dijo que era un gran logro que la OEA le da a ese espaldarazo que la OEA está trabajando para resolver la situación de los migrantes venezolanos y también ratificó la convocatoria de calle para el 5 de julio. Dijo Guaidó en su cuenta social lo siguiente. Estamos ahora más que nunca es fundamental seguir movilizados en los próximos días anunciaremos importantes decisiones sobre la próxima etapa de nuestra lucha que estamos por indicar con la fuerza de la cooperación internacional. Ahora es bueno también destacar que Guaidó ha caído bastante en las encuestas y se ha dedicado a visitar pueblos ciudades caseríos en Venezuela y esto ha sido tomado por sus enemigos a lo interno de la oposición como una acción de perfil a futuro en la cual él se está promoviendo como candidato presidencial puesto que siguen participando en los negociaciones o diálogos con el gobierno de Maduro. En ese sentido Maduro dijo estos días que las negociaciones van a continuar en Noruega en su tercera fase y que allí va a estar el gobierno conjuntamente con la oposición avanzando en todo lo concerniente al plano electoral que es donde quiere llegar Maduro y también una parte de la oposición. Guaidó pese a que él dice lo contrario en sus distintas declaraciones por redes sociales y apariciones públicas efectivamente Guaidó está de acuerdo con el diálogo y esta promoción que se hace indirectamente como candidato presidencial así lo ratifica. De todas formas es muy todavía muy muy tenue o muy apresurado pensar que se van a llegar a acuerdos la situación en Venezuela es bien compleja y hay que seguir esperando vamos a ver cómo van evolucionando estos hechos pero lo que sí es cierto es que una ala del partido republicano de Donald Trump que está allá en campaña electoral para renovarse el próximo año no está de acuerdo con el diálogo es una ala o una parte de ese partido no sabemos si esto va a cambiar en lo sucesivo si es parte de su promoción electoral o si a lo interno verdaderamente sienten que Venezuela no va a salir por la vía del diálogo sino por la vía de la presión social o por la vía del intento de magnicidio o el intento de golpe de estado a través de los militares de todas formas repito esto es un avance que se está todavía en veremos que se tanto se va a avanzar por todo en todo lo concerniente al diálogo y si me gustaría preguntarles a ustedes qué tal ven el planteamiento de Guaidó de una nueva marcha al 5 de julio si usted está cansado o no está cansado para esta nueva convocatoria del 5 de julio qué opina de que el presidente Maduro va a llevar a términos judiciales a Donald Trump y a Estados Unidos por las presiones y por el bloqueo contra Venezuela y además saber si usted está de acuerdo o se identifica con la posición de los expresidentes o expresidente de gobierno español Aznar y el expresidente colombiano Uribe Vélez sobre que Maduro no va a salir soplando no va a salir con diálogo no va a salir con negociaciones no va a salir con elecciones sino es sacándolo a lo macho a lo duro qué me dice usted de todas estas opciones que están sobre la mesa de distintos especialistas y en este caso de candidato o de expresidentes de gobiernos hispanohablantes que nos dejan todas estas percepciones para que usted las ratifique o las rechace a través de sus distintos argumentaciones recuerden nosotros somos el único canal o uno de los pocos canales en Venezuela que tratamos de dar información balanceada información equilibrada no estamos ni con Guaidó no estamos ni con Maduro estamos del lado del periodismo somos periodistas tenemos más de 20 años de experiencia y lo que siempre le decimos a todos ustedes verifiquen bien sus informaciones en las redes sociales la mayoría de ellas está tergiversada está trucada y está alineada para hacerle creer una cosa a muchos de ustedes muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima